Un caso de femicidio golpea al país una vez más. Durante los últimos 10 días, 5 mujeres han perdido la vida a manos de sus exparejas o parejas sentimentales. ¿Pero cuáles son los factores? ¿Qué están motivando este tipo de actos? Se está comportando como una epidemia, o sea que ya son características en donde comienza a darse de una forma descontrolada, en donde generalmente los hombres, por alguna razón en particular, ya sea como un embarazo que habíamos visto, un embarazo tal vez no deseado, recurren a homicidiar a la persona, a la mujer, o por razones de poder, de jerarquía, de creer que ella le pertenece y entonces recurre a situaciones tan lamentables. Sobre este tema, se reunieron diferentes instituciones en donde buscaron enviar el mensaje claro a la población de salir a denunciar, ya que sin esto, es muy difícil luchar contra esta ola creciente de sucesos. Me acompaña esta tarde la Fiscal General de la República y nosotras juntas hemos planeado que, tanto en todas las oficinas del Poder Judicial como en el Ministerio Público, puedan recibirse esas denuncias, que las mujeres reciban atención, pero es muy importante que pongan las denuncias. Si no hay un accionar el Poder Judicial, si no hay quien ponga la denuncia, el Poder Judicial no puede ingresar a una casa. Las directrices han cambiado desde finales del año pasado, la posición de la Fiscalía es otra hoy día, estamos comunicándolo a todos los fiscales y las fiscalas, y estamos pidiéndole a las jefaturas que se involucren. Entonces, el secreto va a ser no más leyes ni penas más duras, sino la aplicación adecuada actual de la legislación. La presidenta ejecutiva del INAMU, Alejandra Mora, resaltó que el Instituto maneja una serie de programas mediante los cuales se busca empoderar a las mujeres para que desarrollen sus propios negocios y de esa forma sean independientes. Hemos dado más de 5 mil millones a 4 mil mujeres en capital semilla para emprendedurismos, porque entendemos que si las mujeres tenemos un centavo en la bolsa, eso repercute de manera directa en las posibilidades de decir no a las vidas de violencias. De manera que hemos venido insistiendo que la violencia intrafamiliar tiene una serie de nexos y hay que trabajar integralmente como lo hemos venido planificando. El caso más reciente se presentó en Siquirres, donde una joven de 20 años perdió la vida en manos de su expareja sentimental, el cual le disparó en una ocasión y dejó a su madre gravemente herida. La víctima del homicidio fue identificada como Kimberly Barrantes Pérez y tenía 20 años de edad. Ella falleció como consecuencia de un disparo que le propinaron con un arma de fuego calibre 9 milímetros que la impactó en la cabeza. Nosotros estamos desarrollando investigaciones en derredor de este homicidio, pero también en derredor de una tentativa de homicidio que ocurrió en el mismo sitio y en el mismo momento contra la madre de la víctima que falleció, quien actualmente se encuentra en el hospital y se identifica como Yorleni Pérez Córdoba. Tiene 39 años de edad y está en proceso de recuperación. Respecto de este homicidio, los datos que tenemos son muy básicos. Estamos haciendo investigación y pretendemos en el corto plazo pues tener individualizados al partícipe o los partícipes del hecho criminal. No podemos brindar muchos detalles hasta que no logremos la captura y la compilación de datos que nos puedan servir a nosotros de manera precisa para señalar de qué tipo de homicidio se trata, cuál fue la dinámica de los acontecimientos. Según las estadísticas del sistema de emergencias 911, del 100% de las llamadas recibidas, el 8.5% son por temas de violencia doméstica que por año se traducen en un aproximado de 105 mil. Para este 6 de abril, las autoridades realizarán un cabildo abierto en Golfito, lugar donde en los últimos días fallecieron dos mujeres.